Algunas de las publicaciones recientes de Jalil y Brahim Zeyan han sorprendido a muchos de sus fans y espectadores. Especialmente las fotos de bares y fiestas que vemos a menudo en las redes sociales revelan su vida privada. Por supuesto, cada uno puede querer divertirse y pasar tiempo según sus gustos y preferencias. Sin embargo, muchas personas critican publicaciones como esta de Jalil. En estas fotografías de Jalil, que parece disfrazado, es posible comprender su verdadero sentido de entretenimiento y preferencia. A estas alturas, no estaría mal decir que Jalil no ama a Asla, Nanuka, Merisa ni a ninguna otra mujer. Porque los intereses de este actor son completamente diferentes, y así se ve implícitamente en las fotografías que comparte. Si te gusta divertirte a tu manera y te hace sentir bien, por supuesto que puedes hacerlo. Sin embargo, el error de Jalil es que constantemente hace alarde de su vida privada en bares y fiestas, intenta presentarse ante el público como un ídolo rodeado de mujeres, y navega con éxito en el mundo del entretenimiento turco. Publicaciones como esta ensombrecen su profesionalismo y reducen el respeto hacia él. Habría sido mucho más inteligente e instructivo para Jalil si simplemente se hubiera dedicado a mostrar su trabajo y sus logros. La dedicación de un actor a su trabajo también es apreciada y emulada por sus fans. Sin embargo, el error más estúpido de Jalil fue cuando publicó que iba a comprar un automóvil de lujo y dijo que sus ingresos eran buenos. Este tipo de intercambio ensombrece la madurez de Jalil. La marca ni siquiera publicó que Jalil compró el coche porque Jalil no es un jugador destacado de esa empresa, como si también hubiera otras. El propio Jalil publicó las fotos. Ningún otro actor se luce así porque es estúpido. En este punto es necesario considerar a Sla Turcoglu. Sla también comparte publicaciones que muestran su vida privada en las redes sociales. Sin embargo, no se muestra en poses exageradas como lo hace este actor en fotografías que comprometen su personalidad, como abrazos y besos. Las publicaciones de Sla parecen más naturales y sinceras. Esto lo hace más apreciado por sus fans. Melissa no es culpable de las decisiones de Jalil. ¿Por qué debemos responsabilizar a Melissa por las acciones de un hombre de 42 años, como si fuera un ser que no razona, y no sabe lo que es mejor para sí mismo? Deja que Jalil se divierta como quiera, él sabe lo que le conviene y lo que le conviene. Sin embargo, no es justo culpar a Melissa o a su manager por burlarse constantemente de Jalil para justificar a este jugador. Cada persona es responsable de sus propias elecciones y acciones. Los errores que comete Jalil son solo sus elecciones y decisiones personales. En este punto, en lugar de culpar a los demás, Jalil necesita centrarse en sí mismo y adoptar una postura más profesional. Jalil Ibrahim Feyan puede ser un actor talentoso. Sin embargo, tal comportamiento perjudica su carrera. Los fanáticos quieren ver su dedicación y profesionalismo. Las fotos de bares y fiestas de Jalil dañan su imagen. Si Jalil se dedicara únicamente a mostrar su trabajo y sus logros, sus fans lo apreciarían y respetarían más. En este punto, Jalil necesita reconsiderar sus publicaciones en las redes sociales. Revelar su vida privada hasta tal punto socava su profesionalismo. Sus fanáticos quieren ver su dedicación y talento. El hecho de que Jalil evite esos puestos, y adopte una postura más profesional tendrá un impacto positivo en su carrera. Como resultado, los errores cometidos por Jalil Ibrahim Feyan son solo sus elecciones y decisiones personales. En lugar de culpar a los demás, Jalil necesita centrarse en sí mismo y adoptar una postura más profesional. De esta manera, sus fans lo apreciarán más y tendrá más éxito en su carrera. Las fotos de bares y fiestas de Jalil socavan su profesionalismo. Si Jalil se dedicara únicamente a mostrar su trabajo y sus logros, sus fans lo apreciarían y respetarían más. En este punto, Jalil necesita reconsiderar sus publicaciones en las redes sociales y adoptar una postura más profesional. De esta manera, tiene más éxito en su carrera y es más apreciado por sus fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!